Tengo 26.000 armas muy ricas, ¿eh? Te lo comento para los trolleos y tal. Nah, de momento no hay trolleos. Busca trolleos calientes por tu zona. Ah, ya hay un regalo, pero claro, habría que desactivar eso. Desactivar más, ¿eh? ¿Y necesitas desactivar? Todavía no descubrí cómo quitarlo, o sea, cómo... ¿No sabes cómo quitar eso todavía? Porque, ya te digo, que a veces me veo a zonas y digo, bueno, ya lo cuesta tranquilamente. Hostia, ¿y este pavo? Antes no estaba. ¿Qué pavo? Contra el que te estás pegando. Le atrae. Vale, por ahí va atrás va a haber un pro. A ver, yo necesito estar... Como mi personaje no se puede estar quieto... Por culpa del puto mando, necesito ver un sitio al que ir. En plan, ¿sabes? Sí, 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 sí. ¿Dónde estás? Eh, nada más salgo por el puente a la derecha, todo y recto. Vale, ya te he visto. Ah, o sea, ahora sí que cruzamos. Vale. Pero creo que hay un amigo tirando eso. Flechas. Como en código leo con flecha láser. Hostia, código leo con chaval. Vale, hay una cosa. Bueno. ¿Voy a por él o...? Sí, 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 vamos a por él. Por cierto, saca una katanita con poderes. Ah, que tiene bast... Ah, no. Que la has matado directamente. Ayúdame. Si quieres para aquí, verás que puede saltar esa plataforma. Buah, chaval. No te arriesgas, ¿no? Con el mando de ahora no te arriesgas. No, ni con otro. Que siempre, hombre. Vale, pues aquí. ¿Vos? Sí. Es complicado. ¿Vos? Es complicado. No, no es complicado. No es complicado. Tengo 30.000 armas. Confío. Creo que tiene fuego el lápiz. Demonio de... Hostia. Demonio de fundición. Pues así a primeras parece complicado, ¿eh? Sí, tío. Vá, sí. Vá, sí. Vá, sí. Vá, sí. Vá, sí. Vale. O sea, tampoco es... Échate para atrás. Tiene pinta. ¿Qué hace? ¿Y por qué vuelves? Échate para atrás y vas tú a por él. Es que haces cuando hace eso... Ah, te quitas vida si estás cerca. No, 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 no. Rueda, rueda, por Dios. Rueda, rueda hacia atrás, por Dios. Vale, ahora tienes que echarte para atrás, pero como una perrilla. Y... Durante. Échate para atrás, no vayas, ¿eh? Ah, vale. Es que a veces, cuando hace eso... Explota. Eh, sí, sí, sí. ¡Hulo! ¡Aléjate, aléjate! Va a explotar, va a explotar. Cúrate, cúrate, por Dios, cúrate. No te preocupes por mí, que yo... Yo lo entretengo. Pues no te ha quitado casi vida, ¿eh? No me has quitado nada. Es que no me ha dado, no me ha dado, no me ha dado. ¡No, no, no, no! Ahora sí. Iba a explotar. Vale, hay que ir. Ah, pues... Uy, ya está abajo. ¡Bebe! Hostia. No me hace caso mi personaje. A veces me pongo muy enfermo. Mira, lo tenemos ya hecho. Ahora juguemos... Jugamos a... Vayamos a la segunda. ¡Buah, chaval! ¡Eso no era lo seguro! Beber, beber. Beber. ¿Me ha rozado? O sea, casi me ha tapado. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Bebe! Voy a beber, yo también. No tengo estos. ¡Uchigatán a más 10 en peligro! ¡Me la juego! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Sigue estos! ¡Mira mi vida! ¡Los putos homos! Vale, eh... Que hay una hoguera, por favor. Sí, ahora nada más subas arriba y una hoguera. Menos mal. ¡Dios mío! ¿Por qué puerta ha entrado? Yo no sé por qué puerta ha entrado ya. Por ahí, por donde estoy... No voy a desaparecer yo. Tienes que subir. Ah, vale. Digo, ¿por la cuadrada o por la... Con arco? Intenso, en verdad, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Por aquí. ¿Por qué da tres manchas de sangre, tío? No es el fin del mundo, pero... Pero, ostia... Hay un cofre. Yo sabía que lo íbamos haciendo. Y una hoguera. Descanso en la hoguera, por si acaso. Y ahora voy a ver el cofre, que no me fío una puta mierda. Quídate. Ah, pues sí. Quizá vaya a necesitar ayuda. Escudo porcino, mariposa en llamas. Vale, voy a Mayula, ¿vale? Mayula, vas a subir de nivel, ¿no? Claro. Me ha invadido ahora Dennis el armero. Vaya. Yendo solo. ¿Dónde estás? En la puerta. Acabo de cruzar el puente principal. Ok. Vale, me acaba de invadir a Misa, ahora la queridista. No jodas. Parece una broma. Invasor desterrado. Cuidado a los Dennis que... Ya está. Sí. Es que usa magia. Me ha quitado media vida, ya lo he visto. ¿A qué enemigo? Al otro lado de la balista. Parece ser. Le he disparado y le he hostiado, o sea que... Me he muerto. En serio. Me cago en... He descubierto un grupo de música hace poco. Mira, normalmente estas cosas las corto. Pero estas últimas cositas no las voy a cortar. Por, no sé, temas de conversación. No sé. De la gente de Set. Sí, no sé. O sea, joder. Estamos jugando. No jugamos en plan para... Eh, mirad qué buenos somos. Bueno, igual tú sí. Pero quiero decir, yo no, por lo menos. Yo no voy a abrir esa puerta. Sería el imbécil que abriera esa puerta. No sé, yo tal vez. Bueno, ¿qué grupo de música, Pablo? Eh, Power Wolf, se llama. No voy a llorar. Pues... Calidad. Míralas, mola mucho. O sea, todas las canciones que he escuchado, todas me han gustado, todas. Y he dicho, no puede ser. Aquí hay algo malo. Mola porque es un grupo de rock alemán, de los cuales está compuesto por un holandés, un francés, un... No, uno, uno, uno de Rumanía, creo, o a uno le reclutaron por Rumanía, estando en Rumanía, no me acuerdo. Y digo, joder, macho, es alemán, pero no es ni dios alemán aquí, ¿o sabes? O sea, es como, ¿qué cojón? No, habrá. Creo que sí que debe de haber un alemán. Pero lo fundaron en Alemania y pone grupo alemán. Pues es alemán. O sea, dentro de algún alemán. Hombre, imagino, digo yo. Sería lo suyo. ¿Dónde estás exactamente? ¿Qué tipo de música es? Es lo que no me has dicho. Rock. Mola. Echale un ojo. Rock, heavy, no sé qué sé decir muy bien. Pero está muy guay, tío. Mola mucho porque escuché una canción que se titula... Tú escuchas las letras y son en plan... Católicas satánicas a la vez. Es muy chungo, ¿sabes? Es como que dices. Escucharé, escucharé. Me has dado interés ahora. Y hay una, la que he escuchado la primera vez. Por la que he empezado a escuchar. Se titula... Traducido. Santificados con dinamita. Zona intenso. Y tiene otro título de otra canción que es... Católicos por el día. Satánicos por la noche. Y tú escuchas... ¡Hala, aléjate, aléjate que te destroza! ¿Qué me he encargado yo? Voy a subir la escalera que mi personaje en sitios aquí quietos parados no es de fiar, ¿eh? No se le ha dado bien, ¿no? No. Por eso... Porque es la psicomotricidad. Es la psicomotricidad. No sé si dejar que me invada el jugador solitario o para... Ah, ves al hombre tortuga que está intentando romper... ¿Romper cuál? Pues está intentando romper el puente, ¿sabes? ¿Qué dices? Y lo rompe. Y luego tienes que pegar un salto. Pues me quito de aquí, entonces. No, no, no. Ya está, ya está. ¡Asparchini media, hijo de la gran puta! Ese era el truco. Dejarme a mí en el suelo hasta que me hiciera un puente. Vale, ahora necesito. Esto no lo puedo abrir todavía. Pero esto... Esto no lo... ¿Así, ah? Esto no lo... Hemos visto... O sea, esto no lo hemos hecho antes. No todavía. ¿Qué coño? ¡Lol! Creo que aquí había una hoguera. Vale, sí. Justo detrás de aquí hay una hoguera. Perdón, Pablo. Es que no me he acordado, ¿vale? ¡Lol! ¿Y esta palaca? ¿Cuál? No, no, no. Tú todavía no. Nada, no. No, si yo no la puedo dar. Es... Pregunto. No, Pablo. Vamos para atrás que tenemos que pegarnos contra un boss. Pues es que tiene una que si tú me dices que es del reino Renardo, cuela. Y la pones en español, cuela. O sea, ¿qué se llama eso? Católicos por el día, satánicos por la noche. Y escuchas el principio de la letra y traducido evidentemente es todo el día rezando y no sabemos por quién decidirnos. Así que, satánicos por el día y católicos... No, perdón. Católicos por el día y satánicos por la noche. Qué bueno. Pues le estaré un oídos. A bien. Yo he estado escuchando a Sons of Aguirre y unos... No, a mí es que el rap... A mí es que el rap no me termina de convencer. No, yo... No sé. Los empecé a escuchar por... No sé. Pero está bien, sobre todo el Mesías. Es como Jesucristo. ¿Cómo se llama? ¿El Mesías? Ems... Emsías. Como el Mesías, sí. Emsías. Sí. Graciasísimo, tío. Es una canción que... Dice... Y tú estás bautizado. Y tú. Y tú. Y también tú. Oí seguramente tú. Esta es muy divertida. No sé, me reí, me reí. Curioso. Yo me ocupo de aquí, de estos que te están viniendo por la espalda. Oye. O me matan. Una de dos. No lo sé. A Pablo no matar. Flecha. No matar a... Pues que matar, Pablo. Bebe. A por ellos. Bueno, él... Oye. Si hasta que nos saque la espadita. El amigo. A puños. A puños. Le has matado tú. Le has matado tú a puños, eh. No le he llegado a dar yo con la Uchi. A puños, he dicho. Tengo solo un frasco de estos. Tengo dos frascos de estos, pero se puede hacer muy... Pero tengo seis gemas de vidas radiantes. Y espérate, espérate un momento. Un momento. Espera, no entres. Sí. Tengo quince gemas de vida normales y antigua gema de vida radiante. Que también me la voy a poner pa' por si. Pa' por si, ¿no? Ya estoy. Yo voy a echar un vistazo. Vale, pues... Hemos venido aquí a jugar. Y tengo la Uchi algo jodida, pero bueno. Se puede. No me acordaba que aquí el rodar sirve de más bien poco. Cuidado que esto hacía daño. Ah, pues. Claro, las primeras hostias, como no tiene... Son fáciles. ¿No? No, no está ya. Éstate pa' atrás. Ah, no está ya. Ahora sí va a estallar. Buah, estoy curándome aquí en extremis. O sea, yo no, amigo. Uf, chaval. Vale, tenía que haberme puesto quizá... Va a costar bastante, eh. No sé si lo vamos a conseguir. Que sí, hombre, se puede. Recuerda. Tirar a la izquierda de él. Es que se me ha muerto. Ya. ¿Te recuerdo lo que me pasa con mi izquierda? Oh, espérate. ¿Te ha matado? Casi, casi. No sé cómo sigo vivo. Dios, curate, por Dios. Ahí yo voy, ahí yo voy. No, pero no vayas a por el hijo de la gran puta. Qué cabrón. Ven a por mí. Es preferible que me mates a mí. Cabronazo de mierda. Y qué mala hostia, ¿eh? Ya te digo. Pues me ha dejado... Si te digo que me ha dejado 10 de vida en cabeza. ¿Por qué te has bebido eso? Si te vas ahora. Pero con mi vida, ¿no? No. Sales con la vida máxima. No jodas. Lol. Y con todos los frascos de estos. Ahora lo verás, ahora lo verás. Ah, pues sí. Ah, vaya. Pues qué risas, ¿eh? Total, ¿eh? Pues como que no podemos volver a la zona del boss, ¿eh? ¿Te sale niebla? Sí. Bueno, podemos ir, pero por abajo. Lo que hay que hacerlo es importante. Bueno, por aquí no. ¿Y por abajo nos va a dejar? Sí, por abajo sí. O nos saldrá mierda también, iba a decir. Nos saldrá niebla. A la mierda. Perdón, se me cayó la espada. Hay un regalo ahí. Cuidado. La flecha. Hay un regalo ahí, pero no me fío de mis capacidades. Es alto, ¿no? Creo que se me va a la derecha el mandoso. Olo, olo, ahora que viene todo el barrio. Yo necesito ir a un sitio. Echa para atrás, echa para atrás. Vamos, vamos a... Es que no puedo ir a la izquierda. Uah, ahora. Vamos con calma, ¿vale? A mí. Por cierto, te estás subiendo a los frascos de estos y todo esto, ¿verdad? Cuando puedo, sí. Vale. O sea, que no tienes ninguna cosa más. Tengo seis. ¿Solo? Y están a más dos. Vale, le da a más dos. Pero cuando has ido a hablar con la pava, no tienes más frasco de esto. No lo he intentado, la verdad es que no lo he intentado. Pero normalmente siempre que voy lo intento. Ah, pues no, se deja entrar. Entraré ni en la niebla. ¿Sí? Sí. Ah, ok, entonces tira para adentro. ¿Que hay un boss? ¿Ah, no? Dueño del mundo ataulfo ha abandonado el área. El perseguidor. El perseguidor. No me deja ayudarte con el perseguidor, de verdad. Confío en ti, Pablo. Pablo, tú puedes. El factor de que es impor... ¡No puedo ir a la izquierda! Confío en ti, Pablo. Tú puedes. Sufro maldición porque a la derecha tenía pared... Me ha matado. A la derecha tenía pared y no puedo pasar porque hay pared. Y a la izquierda no puedo ir porque no me funciona el mando. Así que me ha ensartado. Imaginaciones. Hijo de puta, tío. ¿Y no te deja ayudar? No, pues... O sea, esto no ha sido amarador. Esto quería cargarme contigo al perseguidor, ¿vale? Bueno, ya te digo que tenemos varias cosas que podemos hacer. Sí, es yendo a la hoguera primero. ¡Hostia puta, tío! La vida que tiene. El amigo. El Jajas. Si ves que no puedes, no te ríes. Dos que los... Aquí tienes. No. Dios. ¡Aléjate! Te has robado el por favor, Pablo. ¿Bebe? Por favor, Pablo. ¿Qué pasa? Que hay que usar el por favor. Ten un poco de educación con tu personaje. He muerto. Y sufro maldición otra vez. Vale, quizás deberías... Deberías no pegarte contra el perseguido. Como idea. Quiero hacerlo. Se ha vuelto algo personal ya. Ok. ¿Tiene alguna debilidad que puedas saber? En plan... Fuego, oscuridad, pollas en vinagre. No me acuerdo. Gracias. Era un placer que tú siempre. Sparchin siempre... Porque si al menos el rodar sirviera... Pero es que veo que no sirve. Como en los otros Dark Souls. Si, solo tienes que rodar hacia la izquierda. Ups. ¿Y tu mando te ha estado dando problemas desde el día 1? Desde la izquierda. Desde la izquierda. ¿Pablo? Desde el día 1. Ok. Si voy andando sin esquivar. Andando hacia su derecha. No me da. O no debería darme. Por lo menos. Antes ha funcionado hasta que te lo he dicho. ¡Hijo de puta! Me tengo más de la mitad. ¡Vamos! ¡Ve, ve, ve, ve ahora! ¡No! ¡No me jodas! ¡Me cago en su muerte! Unresting. Pablo... No sé. Lloremos por Pablo una oración. ¿Me tienes que decir qué quieres hacer ahora? Si quieres seguir por la zona del otro... ¡Matar al perseguidor! También tenemos que cargarnos una rata gigante. También tenemos que cargarnos por el foco del centro de Mayula. Pero bueno, eso... Pablo creo que lo sufre. ¿Pablo? Bien. Vale, vamos a ver si se ha oído la agonición. No, no, no. Estoy aquí... Pues que está sufriendo... Estoy aquí sufriendo, agonizando. Con este hijo de la gran puta. Joder, dirás... No sé ni cuántas almas tengo. Buah, 16.000, vale. Es que iba a decir... Si son pocas, no vale la pena ir por ellas. Pero luego he dicho, vale. No son pocas. Quizás si hagan... ¡Ah! 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 No puedo rodar hacia la puta izquierda. Dios, qué hostión. Dios, qué hostión. Pablo, estás bien. Dios, muerto más. ¡Calla! Pablo está concentrado. Street Fighters... Fighters... ¿Cuál será el contador de muertes... Toma, toma. En tu puta cara. En tu puta cara. Me vas a comer los huevos como si fuera un puto racimo de uvas, cabrón. Vale, pero... Sabes que... El perseguidor vuelve, ¿no? Da igual. Lo he matado. Y cada vez más chungo. Da igual. Lo he matado. Me siento realizado como persona ahora mismo. Me siento bien. Me siento bien. Me siento bien. Me siento bien. Y vuelvo a bajar. Vuelve a aparecer si tienes huevos. Yo creo que vamos a ir al muelle de nadie, quizás. Pues al muelle de nadie. Espérate, que estoy haciendo cosas. Yo ya estoy yendo.